¡Vale! ¡Adelante! ¡No falta coño! ¡Tírales! ¡No! ¡Ey! ¡Esta es fan! ¡Oye, te siento cuando vayas cayendo por ahí! ¡Te coge y deja la bicicleta! ¡No me falta! ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué super labra, tío! ¡No! ¡Ah! ¡No falta! ¡A ver qué le da bien el canto! ¡Qué le da bien el canto! ¡Suseness! ¡Tvisté! ¡Out and the new technology! ¡Oh, now there is no sound! ¡Hunter, have a undergránd! ¡Hint a thinking about a mess we're in! ¡Hard to know when to begin! ¡If I could sleep! ¡Supentize and hurt the man has made! ¡And now every mother ¡Can choose a color! ¡On around, Chow! ¡Don's not nature's way! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Qué salto! ¡Ha volado! ¡Que salto! ¡Me he quedado atrás! ¡Pero qué salto! ¿Ya está volando? ¡Miraos! ¡Y el salto! ¿Sabes que me ha sabido? Yo lo sé, me ha sabido, ya, pío, te lo digo. ¿Sabes el problema? El problema es que normalmente no me acuerdo nunca dónde está. El pirato fue y ahora me he visto venir. ¡Vámonos! No, pero ahí no tienes que hacer nada para estar volando nada más que con la velocidad. ¡Vámonos! 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 Es que lo he hecho por la cornita, eh Ya, yo te he seguido Que mierda, que... La que haya agarrada... Que mata gente, tío Ah, que cabrón, ha corrido a por ahí Veo que era uno de los caminos No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alex? Dime ¿Qué pasa? Espera, espera ¡Maldia! 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 ¡Miasi está lleno de aparato! Eres en gambling ¡amando! ¡Maldia! ¡Maldia! ¡Viences a domina! ¡Maldia! ¡Na demás! ¡Maldia! ¡Maldia! ¡No! ¡Maldia! ¡Suscríbete al canal!